Hola a todos, quiero transmitir algo que Dios me hace sentir que tengo que decir y tengo que hacerlo. Mucha gente está asustada por muchas cuestiones que estamos viendo desde hace un tiempo y la gente está muy asustada por cosas que ven externas a la iglesia, por el mundo, por lo hostil que se está volviendo todo fuera de la iglesia. Sin embargo, movimientos que atacan nuestra fe o que se oponen a nuestra fe no son tan peligrosos porque ningún cristiano con dos dedos de frente puede caer preso de este tipo de engaños. Es Goliat gritando e insultando y enfrentándose y nadie cae en ese engaño. Pero hay engaños dentro de la iglesia cuando la verdad se tuerce, cuando hay un falso concepto de Dios, cuando hay falsas cuestiones, que ahí sí, ese sí es un problema. Y quizá le preocupa a Dios más eso que lo primero que nombramos. Quizá a Dios le preocupa más el engaño dentro de la iglesia, los cristianos que pueden ser engañados dentro que los que fuera, lo que pueda suceder fuera. Y nosotros estamos viendo algo hoy tremendo y es que lo que el Señor me ha hablado y me ha hecho sentir es que Él está cansado que se hable en su nombre. Y si nosotros vemos los profetas en la antigüedad, el profeta siempre tenía que dar una palabra que nadie quería escuchar, tenía que dar una palabra que no era popular. Si vos vas viendo cómo se repite la historia de los profetas, siempre se los maltrataba. Micaías da una palabra y lo abofetean y habla todo lo contrario de lo que todos los demás profetas estaban diciendo. Jeremías profetiza y es golpeado, azotado, puesto en un poste, todo el mundo se le burla, termina diciendo tu palabra me ha sido para burla, no hablaré más en tu nombre. Si vemos a Elías le dice a Acap, le da una palabra y por esa palabra tiene que huir. Y hoy la profecía se vuelve de moda, se puso de moda, ya lo dije en alguno de los videos, está de moda. Yo a los eventos que he ido siempre hay alguien que está, no dudo del don profético, pero creo que está tergiversado. Y donde vas, uno profetiza, otro profetiza, profetiza entre uno, entre otros. Y A.W. Tosser decía que uno de los problemas de la idolatría más grandes es hacernos una imagen de Dios que no es como Dios es, que es más sincero el que adora un buitre, que el que tiene una mala o una falsa imaginadora, el Dios que quiere y se imagina que Dios es como quiere y se postra delante de ese Dios. Entonces eso es una idolatría tremenda. Y el Señor me hace sentir, y esto le tengo que decir, que Dios no va a tolerar más que se hable en su nombre. Si vos sos jefe de una empresa, si vos sos pastor de una iglesia, si vos y tu gente empiezas a hablar en tu nombre, empieza a hacer transacciones en tu nombre, va de acá para allá en tu nombre, y habla cosas que vos no dijiste, arregla cuestiones que vos nunca enviaste que se arreglen, y se mete. Vos imaginate que tenés un miembro que va al banco en tu nombre, que va por decirte, que va, y vos nunca lo mandaste. Vos te va a enojar. O un empleado, o lo que sea. Y va en tu nombre, hace la transacción que quiera, lo que dice, no, porque me manda, y vos nunca lo mandaste. Vos te vas a enojar cuando te enteré. Yo no te mandé, yo no dije. Eso está sucediendo hoy. Hoy se está hablando, mucha gente profetiza, y entonces Dios los empieza a exponer, Dios los está exponiendo. Amados, se podrán enojar conmigo, pero lo que está pasando, donde hay profecías que no se cumplen, Dios está mostrando que Dios no está, que Dios no habló. Donde hay profecías sobre sanidad, y la sanidad no llega. Donde hay profecías sobre que hay que adorar y profetizar, y todo cambia, y nada cambia. Dios está mostrando. Necesitamos ver. Dios no va a tolerar más que se hable en su nombre, y se profetice. Yo hago un llamado hoy a todos estos hermanos adoradores, profetas, que profeticen siempre. Yo he estado en un evento donde profeticen, profeticen, juegan a profetizar. Por favor, salgan de eso. Se los pido. Se los pido en el nombre de Jesús. Salgan, salgan de eso. Salgan de eso. Dejen eso. Dejen eso. Dejen de profetizar en el nombre de Dios. Tengamos temor de hablar en su nombre. Dice la Biblia que no nombremos a Dios en vano. Que no hablemos de Él. Si Él no nos mandó, tengamos temor. No pongamos de moda la profecía. Porque el oficio de profeta era totalmente distinto a lo que hoy vemos que sucede. Y Dios lo está exponiendo. Y Dios no va a tolerar más que se profetice en su nombre. Cuando la sanidad no venga. Cuando el milagro no llegue. Cuando las cosas no pasen. Vamos a saber que no fue Dios el que habló. Que no fue Dios el que dijo. Y entonces nos va a doler. Por favor. En el nombre de Jesús. Yo hago un llamado hoy al arrepentimiento. Todos los salmistas, adoradores, profetas. Que viajan. Ahora cualquiera es profeta. Vos lo ves que ni se congrega. Ahora está. Yo conozco gente que no estaba consagrado a Dios. Y en dos días ya son profetas. Otros pasan procesos. Vos ves David. Vos ves José. Tipos quebrantados con el Bautista. Veinte años en el desierto. Y pasan después de haber sido formados por Dios. Por favor. Dejemos de jugar. Porque Dios no lo va a tolerar más. Dios no va a soportar más que se hable en su nombre. Y que se juegue hablando de Dios. Este es un mensaje de amor. Arrepintamos. No seamos humildes delante de Dios. Seamos humildes delante de Dios. Nos humillemos. Dejemos que Dios nos hable. En el nombre de Jesús. Un beso para todos.